Amigos, tengo que decir que es la primera vez que conduzco uno de estos tuk-tuk, no tengo ni la mínima idea. Ay, tú ya estás comiendo el lollipop, ¿eh? Ay, golosas, golosas. ¿Quién iba a pensar que esto iba a acabar en jales de tiki-tiki, tukutukus y tiki-tiki? A ver, ¿cómo es? Eso. Muy buenas, familia, y bienvenidos a otro vlog navideño de Dominguero. Ya saben que estos días estamos sacando sonrisas, son épocas de repartir, así que en el vlog anterior decidimos decorar mis autos de modo navideño para así poder repartir regalos. También lo hicimos con el Corvette, como pueden observar, pusimos Feliz Navidad. Lo dejamos como Dios manda porque hoy es un gran día, vamos a estar repartiendo regalos, pero obviamente no lo voy a estar haciendo yo solo, sino que me van a estar acompañando las mamitas noeles para repartir más sonrisas, ¿no? Hola, amigo. Porque si se reparten, se reparten con estilo. Tenemos aquí la buena Alexa, así es. Mucho gusto. ¿Qué? ¿Estás preparada para la aventura de hoy? Claro que sí. Qué buena, qué bueno. Para lo que viene. Así es. Entonces, básicamente, les invitamos a que se quede hasta el final del video porque vamos a estar haciendo dinámicas muy divertidas y la vas a estar pasando bien, ¿no? Amigos, así que estamos felices de ver las sonrisas de los niños. Así es. Así que quedes hasta el final del video porque se ve mucha adrenalina, mucha acción, y obviamente vamos a estar haciendo retos porque los vamos a estar regalando, pero aquí queremos buen contenido. Así que sin más. Claro que sí. Pues va, vamos al lío. Y bueno, amigos míos, llegamos a Teamworks, donde siempre nos esperan aquí con muchísimo amor, así que hay que repartir el de la gente que nos apoya también. ¿Están listos, chavales? Sí. Tenemos unos regalitos, pero para hacerlo más interesante queremos hacer unos retos. ¿Cuál es tu talento junto? Bailar. ¿Bailar? Pues mira, tengo aquí dos chicas con las que podemos perrear hasta el suelo. Así que, ¿cómo va? A ver. Yo, yo, yo. Eso. A ver, ponte frente, el delante, el delante. Tú adelante, tú. Eres el patrote, a ver. Miren ese flow, miren ese flow severo. Nada, este crack de la rifa, bailador profesional, eh, tiene los pasos prohibidos, mira. ¿Saben a hacer ustedes eso? A ver. Son años de entrenamiento y mucha flexibilidad, ya se la saben. Así que enhorabuena, amigo mío, te has ganado un premiazo, vamos. Se merece el cielo entero, así que, a ver, vamos a darle. Vamos por su regalo. Aparte de regalar juguetes, también voy a estar regalando mi merch. Recuerden de que esto no es para promocionarlo porque ya no está a la venta y estas son las últimas unidades. A ver, sí, tienes aquí tu playerita, tu gorra, eso ya fuera. Miren que, por cierto, qué flow, eh. Ay, miren eso, miren eso. Y, pues un juguetito, ¿no? Un juguete, amigo. Un pulpo. Ay, el buen pulpito, el buen pulpito. Ya se nos están agarrando los pulpitos. El pulpito ha sido el que más me está a gustar a las personas. Pero bueno, se lo han ganado, amigos míos, se lo han ganado. Está enojado, amigos. O sea, crean, lo vamos a poner contento. Ay, contentito. Porque se va con un nuevo dueño. Bien merecido, amigos, la verdad. Pero para hacerlo más épico, el buen patrón, ¿cómo te llamas, hermano? Luis. Luis, que siempre está aquí esperándonos y apoyándonos. Nos va a estar ayudando porque, pues, repartirlo con la troca, con el deportivo. Está muy visto, ¿no? Tenemos que hacerlo de manera épica. Así que nos ha prestado el buen tuk-tuk. Chicas, ¿están listas para darse una vuelta en tuk-tuk? ¡Ánimo! Así que muchas gracias al jefe de jefes. Él se va a quedar aquí cuidando la camioneta porque desde luego que estamos haciendo todo un show, todo el mundo las está pitando. No sé si al auto, al perro, a mí o a ellas. Yo creo que a ellas. Pero bueno, por favor, a ver. Pasen, pasen. Tenemos aquí los juguetes, como pueden observar. Vamos a estar regalando de todo a los niños que nos encontremos por la calle, que son los que más lo van a estar disfrutando. Así que, chicas, ¿están listas? ¡Sí! ¡Woo! ¡Sarle! A ver, amigos, tengo que decir que es la primera vez que conduzco uno de estos tuk-tuks. No tengo ni la mínima idea. Así que deseenme suerte. No es tan sencillo como parece. Que Dios nos bendiga. ¡Amén! Entonces, básicamente, hay que encenderlo. Se supone que es como una moto manual. Así que más cool. Esto suena bien. A ver, pon detrás a ver cómo suena. Desde luego, que mamita, mamita. Ya estamos listos, así que sí. ¿Están listas? ¡Sí! Ay, tú ya estás comiendo el lollipop, ¿eh? Ay, golosas, golosas. Bueno, pues vamos a repartir entre los que más lo necesitan en buena compañía. Échale un vistazo a esto para los que tengan curiosidad. Aquí tenemos el freno de mano. Y básicamente se enciende así y pues hay que acelerarle, que se cambien las marchas. Bastante sencillo, pero bueno, hay que practicarle. Así que deseenme suerte. Dos mil años más tarde. Ahora sí que sí. Después de ocho veces calándose. Ahora sí que sí. Esto suena como un Ferrari, ¿eh? ¡Pero yo soy Ferrari! Bien, por aquí hay unos niños con bicicleta. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. Mira, ha llegado Papá Noel. ¿Qué les parece? ¿Cómo estás, hermano? ¿Tienen coquetes o qué, amigos? Sí, sí. A ver, pero para ello tenemos que hacerlo en tipo reto. A ver, vamos a poner el freno de mano y les voy a ofrecer un reto ya que estén en bicicleta. ¿Qué dicen ustedes? Sí, va. A ver, déjenme que saco aquí a las jueces, por favor. A ver, chiquitas, ¿qué reto le podemos poner? Yo digo, primero de todo, ¿quién es mejor de los dos en bicicleta? Quiero que te hagas un trompo o la locura más grande que puedes hacer con la bicicleta. Pero con precaución, ¿eh? No te me vayas a matar. No, él. No, él es más bueno que yo. A ver. No os amontones, amigos. ¿Quién quiere? ¿Quién se lo quiere ganar? Los dos, los dos. Va. Esa es la actitud del ganador, amigos míos. Esa es la actitud. Así que, a ver, enséñanos lo que puedes hacer. Pues, si nos sorprendes, tienes que sorprender a las chiquitas, ¿eh? A ver. No te nos vayas a matar, ¿eh? ¿Sabes hacer algo más? Sí. A ver, dale. ¡Guau! Se va a matar, se va a matar. Las impresionó, se ganó un buen regalo. A ver, vente para aquí, que te vas a regalar, a ver, una gorrita mínimo. Felicidades, hermano, ¿cómo te llamas? Mira, aquí tienes una gorra chica, para que te la pongas. Una gorra para que vayas facherito. Un cubrebocas para que te protejas. A ver, ¿cuál te gusta más? Un lujo. ¡Ah! El pulpito. Y, por último, a ver, ¿qué animal te gusta más? Un panda. Un panda, 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 panda. Perfecto. Y voy a aprovechar. Yo iba a hacer un truquillo, ¿no? A ver. Y ya se me antojó. A ver, vamos a ver qué podemos hacer. A ver, me va a matar, amigos míos. No hagan eso en casa. A ver, a ver. ¡Verdas, esto! Esto, si sube. Bueno, creo que tu regalo va a ser una bicicleta nueva. Pero queda bueno, queda bueno. Vamos a hacer un jale. La bicicleta versus la... TikTok, no, TikTok no. ¿Tukutuku? Va, tú inténtalo. A ver qué pasa, ¿va? Un jale. ¿De aquí a dónde? De aquí para arriba. Encima es puesta arriba, es puesta arriba. Va, los dos. A ver, ven por aquí. Aquí tenemos otro contrincante. Quien gane, se va a llevar unos regalitos, ¿va? Va, va, va. ¿Están listas? Uy, dale. Hoy va a acabar mal este vlog. Súper, sí. A ver, ¿quién crees que va a ganar? Yo digo que va a ganar él. ¿El pequeñito? Sí, sí va a ganar. ¿El pequeñito? No, el pequeñito, el pequeñito. Bueno, veamos qué pasa. Vamos a darle. Se vienen conmigo. ¿Quién iba a pensar que esto iba a acabar en jales de tiquitiquis, tukutukus y tiquitiqui? A ver, ¿cómo es? Eso. Eso es el jale que a mí me gusta, chinga madre. ¿Listos? ¡Vamos! ¡Nos están ganando! ¡Ay, amigos! ¡Nos ganaron, amigos míos! ¡Nos ganaron! ¡Esto nos pasa todos los días, amigos! ¡Nos ha ganado como que no! Oye, nos metieron una paliza. Yo creo que este tukutuk, creo que lo he metido en segunda o algo. Pero bueno, nos ganaron. ¿Quién ganó, quién ganó? ¿Quién ganó? El pequeño. Nos dio una paliza, el pequeñito pero matón. Le gustó el chiquito, el chiquito, el pobre chiquito. ¡Ay, le gustó el chiquito! Me gustó el pequeño, los amigos. ¿Sí? Vaya, yo con 29 años, ya. Menos mal que a la morenita si le gustan los pequeños. Grandesitos. Grandesitos, hermano. Me gustan mayores. Entonces, ¿qué llamamos señores? ¡Wey, cómo se mueve esto! ¡Mira! Mira, los pobrecillos ahí retornando. Mira, vienen como buenos amigos. Entonces, tocó darles premio. Pero obviamente, pues, hay que darle a los dos, ¿no? Sí, pobrecitos, sí, amor. A ver, se lo ganaron. Se lo ganaron, se lo ganaron. ¿Quién ganó de los dos? Yo. ¿Sí? Bien jugado, hermano. Míralo, el pobre está aquí que no puede ni respirar. Se lo ganó igualmente. Así que, miren. Tú que eres el mayor, una M. Y para ti, la extra chica. Ah, no, esto es la extra grande. ¿Te imaginas para que lo utilice de pijama? Ahí tienes. Y... Cubre, boca. A ver, gorrita. Mira, aquí se lo vamos a poner porque el güey pues da bien peinadito, ¿no? Estamos. Bien. Mira, qué fachero, fachero. Ay, somos un estral porque ganó. A ver, y otro para él, ¿no? A ti te ha tocado el unicornio, amigo mío. El Sonic. El Sonic. ¿Te gusta Sonic? Sí. Ahí estamos, hermano. Pues listo, felicidades. Y esa es la realidad. Tenemos que retornarnos, marcha atrás, porque, amigos míos, esto es un desastre. Madre, estamos puesta arriba. Ahí, comandante Laura, ¿cómo va? Para atrás, derecho, derecho. Retrocede. Que, por cierto, aquí la virgen nos está protegiendo de todos los males. ¿Qué tal les pareció el reto? Excelente, amigos. Súper bien. ¿Súper divertido? Sí, súper divertido. Ahora sí que sí, sigamos hacia el próximo destino. ¿Quieren uno ustedes? Sí. Pues... Amigos, esto es una serpiente, ¿eh? Le tiró la lengüita. Hola, amiguitos. ¿Qué pedo, amigos? ¿Cómo puede ser que ese caballo le esté haciendo un jale? Ese caballo va atado el coche. Y yo pensando, ese caballo está haciendo un jale. Alguien me explica qué está pasando. A ver, adelanta, luego vas a preguntarle. ¿Qué buena manera de pasar un caballo? A huevo, ¿dónde se lo llevan? Aquí el abogado, en un pecho. A huevo, a huevo. A guardarlo. Pues hay que tengan un buen viaje. Muy buenas. Cosas que solo pasan en Guadalajara o qué. Sí, amigos, solo en Guanatos. No lo olviden. Aquí no son Ferrari, son caballos. Caballotis. Caballeguas. Para potras ustedes dos. ¿Qué pasa, bro? ¿Qué te parece mis acompañantes? De mí un abrazo, hermano. Ahora tienen algo para regalarle. Vamos a regalarle algo aquí. Mira, en el tráfico. Mira, una camisita de Dom. Muchas gracias, Dom. Wow, ¿y ese cinturón Supreme? Ah, está bueno. Ah, no es Supreme el Louis Vuitton, perdónenme. Ya, es que como dice la colaboración del Louis Vuitton por Supreme. Pues mira, aquí dando. Es fin, no es fin. Ahí estamos, ahí estamos. Jo, 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 feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¿Saben qué pasa? Que estamos encontrándonos a muchos niños. Y pues tenemos que hacer retos con mujeres igual, ¿no? Con alguna niña. Así que vamos a ver si... En busca de una niña, amigos. ¿Qué es lo que hace Juan Pablo? Exacto, para que haya aquí un poco de variedad de contenido. Y la vas a hacer perrear. Ah, va, súper perreo intenso. Aquí regalamos, pero pues nos divertimos. Amigo, ¿quieres un regalo? ¿Sí? ¡Ve! ¡Qué bonito, amigo! A ver, a ver, que lo cache, que lo cache. ¡Ya! ¡Oh! ¡Ya atrás! ¡Ya, tío! Amigos, niños como así, que manejan una troca, son los vergas. ¡Ja, ja, ja! ¿O no? Sí, sí. Esta nueva generación viene dura, ¿eh? Hemos llegado a la gasolina y un grupo de chavales, así que vamos a ver si hay suerte. A ver si hay niñas, amigos. O sea, para poder ir a la niña para hacer un perreo intenso. ¡Súper perreo! Amigas, encontré el objetivo indicado. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? ¿Aquí no vamos? ¿Todo bien? ¿Aquí no vamos? Mira, tengo un reto. Dale. Ella es vuestra novia, vuestra amiga, vuestra hermana. Mi hermana. Mi hermana. ¿Estás soltera? Es broma, es broma. ¿Qué edad tienes? Con 14. Tengan cuidado, amigos míos. Lo primero que hay que preguntar es la edad. Así que tengo un reto para ella. ¿Me la prestáis un segundo? Sí. Sí, claro. Llévatela. Eso estuvo fácil, ¿eh? A ver, acompáñenme, acompáñenme. Mira, estamos haciendo retos a ir regalando, ¿no? Pero pues queremos hacerlo más divertido. Entonces queremos retarte a hacer un perreo intenso. ¿Va? Sí. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer un perreo intenso. ¡Ee! ¡Una niña, amigos! A ver, vamos a ver de qué es capaz. Una alisqueña, una zapatilla. Mira, ahora sí que sí tenemos la morena, la rubia y la morena, ¿no? La sinaloense. Ah, ¿es de Sinaloa? Sí. Ah, ¿de qué par de Sinaloa? De Sinaloa, Sinaloa. Quítate las gafas para que te vean. De Sinaloa para el mundo, amigos míos. Tierra, pariente. Amigos, sus lentes están muy padres, ¿eh? La verdad están buchoncitas. Pues venga, ¿están listas? Para el perreo. Dos y tres. ¡Vuela como una mañazica! ¡El perreo ya le gusta! Si me están viendo sus padres, amigos míos, esto es... Es que no me regaño. Es perreo sano, es perreo sano. Aquí el dominguero no está... A ver, ellos también perrean. Perrean, perrean. ¡Sí! ¡Vuela como una mañazica! ¡Sí! 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 ¡Vaya, vaya, vaya, amigos míos! Ah, pues con razón se merece doble premio. Y hablo de los regalos, amigos. ¡Hablo de los regalos! Así que mira, las camisetas también valen para las chicas, así que por favor. A ver, vamos a ver. Amigos, un unicornio que está bien bonito. Es un unicornio que la verdad está bastante psicodélico. Pero, ¿te gusta? Sí, me encanta. Le vamos a regalar una playerita. Bien parcialista. Una playerita súper linda. Yo creo que a ella le pega más. ¿Te gusta el rosa? Pero es mujer. Sí. Es uno rosita, ¿no? Mira. Está facherito, está facherito. Y atrás dice dom, amigos. Vean. Ahí. Para que vaya facherita por el barrio. Estrenón, estrenón. Estrenón. ¡Estrenón! ¡Estrenón! ¡Mucha ropa! Bueno, bueno, esto se está poniendo a ver. ¡Fetsuren, fetsuren! ¡Mensas que subliminales, amigos! Las voy a dejar a ellas para que luego a mí no me digan nada. Y Mies lo está gozando, ¿eh? ¡Hasta abajo, amigos! ¡Hasta abajo! ¿Listo? Ahí estamos. Eso. Me encanta. Misión cumplida, amigos. Después de haber disfrutado con la mamalona, toca regalar con el deportivo. Y bueno, encontramos nuestra primera candidata. ¿Cómo te llamas? Victoria. Victoria. ¿Cómo estamos? Bien. Ahí. Me dejó un visto, amigos. Me dejó un visto. Ay, pero qué tierna niña. Mira, tengo una pregunta. ¿Cuál es su dibujo animado favorito? Peppa Pig. Peppa Pig. ¡Ay, qué hermosa! Pues mira, Peppa Pig. Quiero que imites a Peppa Pig. A ver. ¿Cómo dice Peppa Pig? ¿Cómo es? Oink, oink, oink. Oink, oink, oink. Bueno, ahora sí se lo vamos a dar. ¿Se lo ganó? Aquí tienes, preciosa. Que tengas una feliz Navidad. ¡Ay, qué hermosa! Y que la pasen bien. Igualmente. Igualmente. Bye. En Navidad. Perfecto, sigamos en la búsqueda. El problema que nos estamos encontrando es que estamos a 24 y todos los niños están dentro de casa. Solo gente rara como nosotros está fuera de casa trabajando. Oye, si es cierto, ¿verdad? Es 24. El cumpleaños de mi hermana, aparte. Mira, es su cumpleaños, amigos míos, y está aquí grabando con nosotros, así que déjese un buen like, porque la verdad queda buena Alexa. Alexa, apaga las luces. Ay, no manches, y vamos a ver mi hermana. Alexa. Pero bueno, me alegro de que realmente no haya niños en estas fechas en la calle, que estén todos ahí resguardados, porque para empezar los niños no tendrían que trabajar, menos un día como hoy. Amigos, encontramos gente vestida de animales, de renos, bailando, entonces yo creo que va a ser buen contenido. ¿Qué hace la gente en Navidades? ¿Qué hace la gente en Navidades? ¿Es un detener? Sí. A mí me gusta. Tengo un covidano. ¿Son los renos? Son los renos y las edecanas de Telcel, amigos, están aquí. Es Navidad, es que hacen en la calle, y hay que chambearle, hay que chambearle. Ay, sí, 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 sí. Encontramos a los niños. Ay, Dios, encontramos a unos niños, amigos. Es que hay mucha emoción y felicidad. Voy a dar la vuelta, ¿va? Y es que no me traje yo mi bolsa. Y ahí está la policía. Yo creo que la policía también quiere un regalo. Ay, un chupirul y un congarrito navideño, ¿eh? A ver, que me bailen, ¿no? Miren, ahí están los de Telcel. Amigos, bailen. ¡Eso! Esto no es una promoción pagada. ¡Ey! ¡Ey! ¡Feliz Navidad! Muy buenas, ¿cómo estamos? ¡Un juguetito! A ver, para ganar este juguetito quiero que baile Jingle Bells. Baila. Baila, baila. Baila, baila. A ver, ¿cómo es? Miren, ellos sí están bailando, ¿eh? Bueno, yo creo que el reno sí se ganó un buen juguetito. Los de Telcel, ¿no? No lo siguen, ¿no? Loma, amiga, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál les gusta más? ¿Este? Aquí está. Que tengas una feliz Navidad. ¡Ay, es todo bonito, ¿verdad? Este está más chido. Dale un pulpito a la niña. ¡Un pulpito! ¡Ay, un pulpito! Y unos chupachup. ¿Un chupachup? ¿Cómo está? Dile. De nada. ¡Feliz Navidad! A ver, a ver, perrea, perrea. Amigos, con creces se ganó un unicornio. ¡No! ¡Se ganó el Sonic! ¡Te lo ganaste, amigo! ¡Ay, no, manches! Que Dios te bendiga. ¿Qué te parece? ¡Ay, no! Muy bien, muy buena experiencia. ¡Ay, no, manches! ¿Quién iba a pensar que nos íbamos a encontrar aquí? ¿Haces perreadores? No, no, no. Fue... Mira. Bien contento con su Sonic. ¿Qué te parece? Esto se está descojonando. Esto está muy divertido. Y feliz este asunto, amigos, la verdad. ¡Ay, qué hermosa! Con su pulpito. A ver. Miren qué felices están ahí con sus regalitos. Que Dios los bendiga, amigos míos. Adiós. Amigos, les aseguro que no hay mejor sensación que compartir, ¿no? Y ver sonrisas a toda la gente. Así que, bueno, nos vamos hacia el próximo destino, que no hay tiempo que perder y hay mucho que dar. Miren, por aquí nos hemos encontrado un amigo que nos está explicando algo que tiene mucha lógica. Entonces, ¿por qué no vemos niños por la calle hoy? Por lo mismo de eso de que llegan los del DIP por lo del coronavirus y no lo están permitiendo si no se los llevan. Pero bueno, mira, es bueno que estas fechas estén en casa. Así que, aún así, ya que ellos no pueden estar contigo, qué bueno que tú estás chambeándole. Y, pues, le vas a dar unos regalitos a tus hijos. ¿Cómo se llaman? Diego y Valeria. Pero aquí tiene un pulpito feliz y que tengas una feliz Navidad, amigo mío. Y un unicornio, hermano. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Feliz Navidad. Igualmente, que les vaya bien, gracias. Que, por cierto, amigos míos, una de las cosas negativas que te he de decorar Navidad es que no puedo ni siquiera ver la cámara trasera. Espero todo sea por el buen contenido, amigos míos. Amigos, échale un vistazo a esa troca y yo en aquí, un videojuego, vaya a regalar Navidad. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo se lo vas a tirar? ¿Cómo se lo vamos a tirar? No, no, no. Bueno, no hagan esto en sus casos. Ay, no vas a llegar. ¡Ah, se los quería tirar! ¡No! No llegábamos, amigos, no llegábamos. No, igual yo creo que se hubiesen volado, así que no hubiese sido buena idea. Amigo, toma, unos juguetitos, dale. Juguetitos para los niños. Ah, re chido, eh. Gracias. No, yo les quiero, yo se les voy a ir, a ver, espera. Ay, mira que mamá Manuela, eh, bonita y generosa. ¿Qué te parece? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias. ¡Oh! Bye. Ahora sí que sí, ¡ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! Espero de que les haya gustado este videíto. Si les ha gustado, ya saben lo que tienen que hacer. Déjense un buen like, suscríbanse, cliquen a la campanita. Y recuerden de que esto lo estamos haciendo como ejemplo, compartir riqueza, ¿no? Claro que sí, que tengan un bonito Navidad y espero vernos pronto. Exacto. Y grabar juntos otra vez. Así es, así. Déjense un buen like si quieren que volvemos a grabar. ¿Por qué? Pues ha estado divertida, hemos seguido una buena mamá Manuela al canal. Muy divertido, pues, la verdad. Así es. Y recuerden que compartir riqueza, compartan aunque sea poco. Pequeños detalles marcan la diferencia. Así que sin más, esperamos un buen like y nos vemos en el próximo videíto en solo 24 horas mañana. Hasta la vista, familia.